Tenemos con los países árabes una relación excelente de cooperación, así que esperamos que esta cumbre sirva para profundizar esos lazos, especialmente en lo que hace a desarrollo económico, tecnológico, científico, a acuerdos políticos que nos estamos llegando, y sobre todo porque sé que a los argentinos les interesa un apoyo extraordinario, muy solidario de todos los países, tanto América del Sur como los países árabes, en el tema de Malvinas. La Argentina, como ustedes saben, es miembro del Tratado de No Proliferación, lo que se conoce como TNP, y como tal es uno de los países que más desarrollo nuclear para fines pacíficos tiene, especialmente en nuestra región donde es líder absoluto. Y hemos colaborado mucho con otros países para que esa tecnología para usos pacíficos sea compartida y que podamos seguir desarrollándola. Yo el viernes, cuando fui invitado justamente por el carácter de país avanzado que tiene la Argentina, a inaugurar las sesiones en contra del terrorismo nuclear, donde la Argentina tiene una posición muy clara de rechazo total y absoluto al terrorismo nuclear, a todo tipo de terrorismo en realidad, y consideramos que la mejor forma de erradicar el terrorismo nuclear es erradicando las armas nucleares. Y por eso la Argentina llamó al desarme, que es uno de los puntos esenciales del Tratado de No Proliferación. Y también hemos hecho un llamamiento al uso pacífico de la energía nuclear. Todo esto que yo dije es parte de la posición histórica de la Argentina, no es ninguna novedad. La Argentina siempre ha desarrollado para usos pacíficos su tecnología y ha exportado a países como Australia, a países como Egipto, muchos países que utilizan hoy en día nuestra tecnología. Y lo hacen por dos motivos. Una, porque es muy buena. Y dos, porque tenemos un total y absoluto compromiso con el uso pacífico. Me parece que los periodistas que han hecho una lectura errónea de mis palabras lo hacen con el puro propósito de actuar en contra del país y de actuar en contra del lugar de privilegio que tiene la Argentina en el desarrollo nuclear para usos pacíficos. Es una pena realmente que hayan tratado de leer en mis palabras algo de lo cual no tiene ningún asidero. La Argentina está en contra del todo uso de energía nuclear para fines de armamentos.